El último mensaje de nuestra serie es sobre Oseas, Oseas capítulo 14 versículos 1 a 9, otra vez Oseas capítulo 14 versículos 1 a 9. Para los que nos están visitando por primera vez o si no han estado en algunas semanas, déjame mencionar otra vez la situación política de Israel, del pueblo de Dios en el día de Oseas. El pueblo de Dios se dividió en dos, el reino en el norte, Israel, pues muy infiel a Dios y el reino en el sur, Judá, medio fiel a Dios y medio infiel a Dios, depende el día. Podemos pensar en esos dos reinos como unas hermanas, Israel otra vez, pues la hermana muy infiel a Dios, muy rebelde y su hermana Judá, no la hermana buena, pero la hermana bueno que a veces fiel y a veces no. Eso es lo que vamos a ver en este capítulo, pues como sabemos el ministerio de Oseas fue principalmente con Israel, la hermana más infiel. Y este último capítulo, esas últimas palabras son dirigidas a ella. Eso es lo que vamos a ver en Oseas 14 versículos 1 a 9. Por favor pongámonos en pie para leer la palabra de Dios. Vuelvete Israel al Señor tu Dios. Tu perversidad te ha hecho caer. Piensa bien lo que le dirás y vuélvete al Señor con este ruego. Perdónanos nuestra perversidad y recíbanos con benevolencia, pues queremos ofrecerte el fruto de nuestros labios. A Siria no podrá salvarnos, no montaremos caballos de guerra. Nunca más llamaremos Dios nuestro a las cosas hechas por nuestras manos, pues en ti el huérfano haya compasión. Yo corregiré su rebeldía y los amaré de pura gracia, porque mi ira contra ellos se ha calmado. Yo seré para Israel como el rocío y lo haré florecer como el lirio. Hundirá sus raíces como cedro del Líbano. Sus vastagos crecerán y tendrán el esplendor del olivo y la fragancia del cedro del Líbano. Volverán a habitar bajo mi sombra y crecerán como el trigo. Echarán renuevos como la vid y serán tan famosos como el vino del Líbano. Efraín, yo, ¿qué tengo que ver con las imágenes? Soy yo quien te responde y cuida de ti. Soy como un pino siempre verde. Tu fruto procede de mí. El que es sabio entiende esas cosas. El que es inteligente las comprende. Ciertamente son rectos los caminos del Señor. En ellos caminan los justos. Mientras que ahí tropiezan los rebeldes. La palabra de Dios. Toma sus asientos, por favor. Aquí en capítulo 14 tenemos no solamente el fin del libro. También tenemos el fin del ministerio y el fin de la vida de Oseas. Durante décadas y los cuatro reinados de diferentes reyes. Oseas ha llamado a Judá y ha llamado a Israel una y otra vez a regresar al Señor. Los ha llamado por medio de susurros de amor, por medio de advertencias, por medio de lágrimas, por medio de dolor y tragedia personal. Y todo eso, todo el ministerio de Oseas les ha traído a este punto, a esta decisión final. Pues cualquier decisión que tomen sería permanente desde este punto y adelante. Y desde este punto en la Y, en el camino de su vida, en la oscuridad Israel y Judá se pudieran ver luz por los dos caminos. Pues por un camino se veían las luces brillantes de una ciudad. Luces que prometían emoción. Luces que prometían seguridad de este mundo. Luces que prometían riquezas. Y por el otro camino se veía solamente una luz, nada más. No todas las luces de una ciudad, nada más una sola luz. La luz que Oseas dejó encendida. La luz en la ventana de la casa del Padre. Pues una luz para ayudar a la esposa perdida a encontrar su camino a casa en la oscuridad. Esta luz, esta luz sencilla de la casa, no prometió toda la emoción de la ciudad. Pero sí prometió algo más allá que la ciudad podía prometer. La luz prometió amor verdadero, amor profundo, amor duradero. Pero Israel, ella fue una chica de puras fiestas, no. Pues ella siempre ha pensado que la vida en casa fue demasiado restrictiva, no. Pues ella disfrutó bailando y tomando y usando ropa elegante, ropa cara. Y no importaba lo mal que estaban sus resacas el día siguiente. No importaba nada cuánta vergüenza se sentía cada mañana. No importaba el daño que ella estaba haciendo contra su propia alma. Ahí en la y del camino. Pues en su rebeldía se aplicó otra capa de lápiz labial. Roció un poquito de perfume para cubrir el olor rancio del humo de cigarrillo de la fiesta pasada. Y se dirigió a la ciudad. Ven, Judá, vamos a seguir la fiesta. No, ella dijo con una risa que sonó un poquito artificial. Pero Judá, su hermana, vaciló un poquito. Se quedó allí mirando las luces de la ciudad. Ella sabía lo que la esperaba al final de este camino. Me recuerda mucho de una chica que conocí hace, no sé, 25 años. Yo estaba en otra ciudad en el cumpleaños de un amigo. Y esa chica me preguntó, me preguntó de dónde era. Y cuando yo mencioné Dallas, Texas, ella me dijo, Dallas, Dallas, the dancing palace. Dallas, Dallas, pues el palacio del baile. Y un momento después, con un poquito de tristeza en su cara, me dijo, ¿Sabes qué? Dallas es la ciudad más emocionante que he visitado. Y al mismo tiempo, todos mis peores recuerdos están ahí. Y ella me habló de las cicatrices emocionales que ella recibió en Dallas, buscando, siguiendo las luces brillantes de esa ciudad. Y esa es la condición de Judá en nuestro texto, mirando las luces de los palacios del baile de Asiria y de Egipto. Las luces, por supuesto, eran seductoras, ¿no? Pero ella sabía que las luces estaban ocultando algo. El dolor, la decepción, la desesperación que le estaba esperando. Israel se empacientó con todo eso. Vamos a perder la hora feliz. No, hay que ir rápidos, ¿no? Pero Judá no estaba viendo las luces de la ciudad ya. Tenía sus ojos fijados en esta luz que estaba en la ventana de la casa de su esposo. Y ella no sabía qué hacer. Pero Israel no tuvo tiempo para esas tonterías. No, mira, Judá, me voy a la ciudad y te aparto una silla en el bar cuando llego. ¿Qué te parece? Ella brevemente abrazó a su hermana Judá y empezó caminando, sacando una botella de whisky y disfrutando el camino. Tristemente, ella nunca regresaría. Históricamente sabemos lo que pasó con Israel en este camino. A Siria, el palacio del baile, la llevó a su destrucción y a su ruina. Pero mientras Israel se tambaleaba por el camino, alguien de repente salió de la oscuridad. Por la última vez en su relación, o sea, salió de la oscuridad para hablar con Israel. Sus ojos se llenaron con compasión. Él sabía, esa es la última oportunidad para Israel. Si no regresara a casa ahora, nunca regresaría a casa. Y Oseas hizo lo que siempre ha estado haciendo todo su ministerio. Le apuntó una vez más a casa. Ahí está tu casa. Pero aunque él habló de su pecado, por ejemplo, cuando dijo, tu perversidad te ha hecho caer. Él no está simplemente hablando de su situación actual. Estaba hablando de generaciones de infidelidad al Señor. Pero es importante notar que él no empezó con su pecado. De hecho, él empezó con una palabra de compasión. Vuélvete, Israel, al Señor, tu Dios. Esto es profundamente personal. No es simplemente, oye, por este camino hay una casa muy bonita. Y por este camino hay una ciudad. Y es mejor la casa que la ciudad. No. ¿Qué dijo? Esa es tu casa. Regresa a tu esposo. Tu Dios. Ya no necesitas caer. Ya no necesitas tropezar. Ya no necesitas ser usada. Puedes ser verdaderamente amada. Suena bien, de hecho. Pero, ¿cómo puede ser que un Dios puro, perfecto y santo dejaría que esta tramposa, sucia, mentirosa regresara a la casa? Si en la puerta el Señor le dijo, dame una buena razón para que te deje entrar a esta casa. ¿Qué podría decir? ¿Cuáles palabras serían adecuadas para permitir que una prostituta como Gomer regrese a la casa? Oseas le dio las palabras indicadas en versículo 2. Le dijo, piensa bien lo que le dirás y vuélvete al Señor con este ruego. Perdónanos nuestra perversidad y recíbanos con benevolencia. Pues queremos ofrecerte el fruto de nuestros labios. Y de hecho, para mí, esas palabras al principio sonaron un poquito raras. Eso no suena bien. No suena bien decir, Dios, sabes que quiero ofrecerte algo, pero primero tú necesitas hacer algo para mí. Pero esas son las únicas palabras que van a funcionar con el Señor. Porque sabes que nuestros corazones corruptos siempre están pensando en cómo podemos hacer tratos con Dios. Pues yo necesito hacer algo para recibir el perdón de Dios. Pero Dios nos dice, oye, eso no es como funciona. La salvación tiene que empezar con Él, no con nosotros. Otras religiones, por supuesto, nos dan listas de cosas que necesitamos hacer para regresar a la casa del Señor. Necesitamos hacer X y otra cosa. Pero la Biblia, una y otra vez, en toda la Biblia y especialmente aquí en Oseas, también nos da una lista. Pero no la lista de las cosas que necesitamos hacer para regresar a casa. Sino las cosas que Dios ya ha hecho para permitirnos regresar a casa. No podemos traer una ofrenda para ser perdonados. Necesitamos ser perdonados para traer una ofrenda. Pero cuando somos perdonados, ¿cuál es esta ofrenda? ¿Qué podemos ofrecer a Dios? El fin del versículo 2 dice, queremos ofrecerte el fruto de nuestros labios. Y esa es una frase un poquito rara, el fruto de nuestros labios. Pero no necesitamos adivinar el significado de esta frase. Porque tenemos una interpretación en el Nuevo Testamento. En Hebreos 13.15, la única otra vez que eso aparece en la Biblia y en el Nuevo Testamento, dice, Así que ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, un sacrificio de alabanza. Es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. Entonces, lo que queremos decir con el fruto de los labios es una ofrenda o un sacrificio de alabanza. Entonces, podemos probar nuestros corazones. Porque hace poco, hace unos minutos, todos nosotros estábamos cantando a Dios. Pero mi pregunta para todos nosotros es, ¿Para ti es el tiempo de alabanzas aquí en la iglesia, más una cosa formal, una obligación, algo que simplemente hacemos por tradición? ¿O es una alegre respuesta a ser perdonado? ¿Eres indiferente si llegas demasiado tarde para cantar? ¿Si llegas en el medio de las canciones o hasta en el fin de las canciones? ¿Hace una diferencia para tu domingo? Si esta es la condición de nuestros corazones, si estamos indiferentes a las alabanzas al Señor. Tal vez por algunos de nosotros está indicando que tenemos un pie en la casa del Señor y un pie en la oscuridad a la vez. Pero sabes que una relación con Dios nunca va a funcionar con un pie con Él y un pie en el mundo. Eso es lo que podemos ver en versículo 3 que dice, Asidia no podrá salvarnos, no montaremos caballos de guerra, nunca más llamaremos Dios nuestro a cosas hechas por nuestras manos. En otras palabras, necesitamos poner toda nuestra confianza en Dios o seguir poniendo toda nuestra confianza en el mundo. Pues si pensamos realmente que el mundo nos puede satisfacer, si el mundo nos puede proteger, si el mundo tiene todo lo que necesitamos, debemos comprometernos con el mundo en lugar de Dios. Pues no debemos poner nuestras palabras en un lugar y nuestras acciones en el otro lugar. Debemos ser coherentes con el mundo o con Dios, comprometerse con Dios o seguir comprometiéndonos con el mundo. Pero si estamos convencidos que no es el mundo quien es Dios, nuestro gozo, nuestra satisfacción, nuestra provisión. Debemos poner toda nuestra confianza en Él. ¿Cómo parecía nuestra vida realmente? Pues realmente si paramos completamente buscando nuestra seguridad en las cosas del mundo y empezamos poniendo toda nuestra confianza en Dios. Tenemos un concepto de cómo parecería eso en el fin de versículo 3 donde dice, Pues en ti, el huérfano, haya compasión. De hecho, eso es profundamente hermoso. No solamente la frase, me gusta la frase, que el huérfano haya compasión. Pero es extra, pues, pues profundamente hermoso. Cuando pensamos en Oseas 1, donde empezamos esta serie. ¿Cómo nombró Dios a los hijos de la infidelidad de Gomer? Cuando ella tenía hijos con otros hombres, ¿cuáles nombres recibieron esos dos últimos hijos? Indigna de compasión y pueblo ajeno, o en otras palabras, no son míos. Indigna de compasión y no son míos. Pero aquí podemos ver, si Israel regresa, recibirá, pues ellos van a recibir nombres nuevos. No son míos. El hijo de Gomer, que ni sabía quién era su padre. Él ya no va a ser huérfano. Él va a ser llamado hijo de Dios mismo. Y indigna de compasión, cargó ese nombre toda su vida. Indigna de compasión, pero por primera vez en su vida hallará compasión. Esas bendiciones, esos nombres nuevos, no son un pago. No es un pago por algo que Gomer ni los hijos han hecho. Sino como el texto dice, es pura gracia. Y pura gracia no solo quiere decir sin costo. Eso es parte de la gracia, que no hay costo. Pero es mucho más. Pura gracia es completamente libre de cualquier obligación. Disfrutamos diciendo cosas como, sabes que Dios me salvó. Dios me quitó la ira porque yo, dice Dios. No, no, no. No te quité la ira porque tú cualquier cosa. No, no. No estoy respondiendo a algo que tú hiciste. Tú estás respondiendo a algo que yo hice. Efesios 2.8 nos dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino es el regalo de Dios. Entonces, incluyendo nuestra fe es de Dios. Muchas veces queremos decir cosas como, sabes que, no, yo entiendo. Dios me salvó. Solamente Él tiene el poder para salvarme. Pero el deseo de cambiar vino de mí. Pero Filipenses 2.3 nos contesta, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Entonces, no es solamente el poder, sino también el deseo que tenemos en nuestros corazones es de Dios. Pero necesitamos preguntarnos, ¿por qué estamos mencionando todo eso? ¿Por qué estamos enfatizando que cada parte de nuestra salvación viene de Dios? Es porque lo que viene después. Sígueme en versículo 5 de nuestro texto. Yo seré para Israel como el rocío, yo lo haré florecer como lirio, hundirá sus raíces como cedro del Líbano, sus vastagos crecerán y tendrán el esplendor del olivo y la fragancia del cedro del Líbano. Volverán a ver bajo mi sombra y crecerán como el trigo, echarán renuevos como la vid y serán tan famosos como el vino del Líbano. Si volvemos a casa, si regresamos a casa, vamos a ver crecimiento, vamos a ver fruto. Tu vida que antes estaba seca y marchita, echará raíces profundas, florecerá y comenzará a producir fruto abundante. El problema es, muchos van a pensar que este cambio vino de nosotros. Oh, eso vino de mí y mi poder. Pero si nosotros entendemos que todo lo que tenemos, que toda nuestra fe, que toda nuestra salvación, que todo lo bueno en nuestras vidas viene solamente 100% de Dios. Así vamos a apuntar solamente a Él y darle toda la gloria. Es un momento excelente para compartirles el Evangelio, para hablar de nuestra vida interior, para confesar que éramos como Gómez, pero ya no. Y apuntarles a Jesús, pues Él, o sea, es que nos amó en el medio de nuestra infidelidad. Y también podemos apuntarles a casa cuando están en la Y, en el camino de sus vidas. Entendemos que uno de los caminos va a llevarnos a los palacios del baile de los ídolos. Y podemos caminar este camino, intoxicados por el pecado, vamos a tropezar y caer. Pero el otro camino nos va a llevar a casa, donde vamos a florecer y producir fruto abundante. Tristemente, históricamente, sabemos que a pesar de todo el ministerio de Oseas, desde capítulo 1 hasta lo que estamos viendo hoy, las palabras de Oseas no pararon a Israel. Ella eligió el camino equivocado. Ella eligió una relación con Asiria en lugar de una relación con el Señor. Y, irónicamente, no, Asiria terminó siendo el mismo que destruyó a Israel. Pero necesitamos no pensar en Judá como lo bueno de esa historia. No es como Israel es la hermana mala y Judá es la hermana buena. No. Aunque es cierto que Judá no siguió a Israel en ese día. Ella no regresó a casa tampoco. Ella se quedó ahí mirando esta pequeña luz en la ventana de la casa. Ella sabía que podía llevarla a casa, pero vaciló en ese momento. Y lo que me espanta un poquito después de esta historia, hasta cuando Asiria destruyó a Israel, Judá no regresó al Señor. Ella se fue, como podemos ver en el segundo libro de Reyes en la Biblia, se fue a Egipto para comprar las armas que necesitaba para salvarse a sí mismo. Ella no estaba poniendo su confianza en Dios, sino en las armas compradas de Egipto. Pero las armas no funcionaron. Asiria entró y fácilmente tomaron la gran ciudad fortaleza de Lakis. La segunda ciudad más importante y tal vez la ciudad más fuerte de toda Judá. Cuando vieron, oh no, si pueden tomar a Lakis, fácilmente van a tomar a Jerusalén. Entonces cuando las armas no funcionaron, todavía no volvieron al Señor. Judá intentó comprar la paz de Asiria. Pero Asiria pidió tanta plata y tanto oro que el rey de Judá no tenía otra opción. Hasta robó la plata del templo del Señor para dar toda esta plata a este rey pagano. Y cuando eso no funcionó, cuando el rey pidió aún más dinero, pero él hasta quitó el oro de la puerta del templo para dar el oro de Dios, el oro dedicado a Dios a este rey pagano. Y cuando el rey de Judá ha pagado toda la plata y todo el oro en todo el país, cuando él le dio al rey de Asiria todo lo que este rey pidió, todavía no fue suficiente, porque el mundo nunca está satisfecho. Incluso después de que Asiria recibió todo este oro y toda esta plata, todavía atacaron a Jerusalén. Sin opciones, sin un ejército, sin armas, sin oro, sin plata, sin esperanza. ¿Qué hicieron? Pues Judá llegó a un punto en el que no tenía a dónde ir. ¿A dónde vamos? Estamos rodeados por el ejército de Asiria por todos los lados de la ciudad de Jerusalén. Entonces hicieron lo único que podían hacer. Ellos regresaron a casa. Regresaron a la casa de su Señor. Diciendo que, Señor, nuestra salvación no va a venir de ningún otro lado. Cuando confiamos en ti, en humillación, en humildad, llegaron al Señor diciendo, Señor, no podíamos salvar a nosotros mismos. Tú necesitas hacerlo. Y en este momento, el momento que confesaron sus pecados, el momento que volvieron al Señor, Dios levantó y cumplió la promesa del versículo 8, que dice, Soy yo quien te responde y cuida de ti. Y Dios mismo rescató a Judá. Me gustaría animarles a leer cómo Dios hizo eso. Está en el segundo libro de Reyes, capítulos 18 y 19. O puedes también leer la historia del lado de Asiria, que también descubrimos en la ciudad de Nínive. Concluyendo, pero eso fue hace mucho tiempo. Esas otras naciones en otra época. Pero aquí estamos hoy. Y concluyendo esta serie de Oseas, me gustaría dirigir estas palabras finales a cualquier persona o a todas las personas aquí que están en una Y en el camino de sus vidas. Y están decidiendo qué hacer en este momento. Por un lado, en un camino, vas a ver las luces de la ciudad llamándote. Por el otro lado, vas a ver la luz en la ventana de la casa de tu Señor. La voz que oyes en este texto y has oído en todo el libro de Oseas, es la llamada del verdadero Oseas. Estás escuchando la voz de Jesús. Entonces, me gustaría terminar esta serie con sus palabras. La llamada final para regresar a casa. Versículo 9. El que es sabio, entiende esas cosas. El que es inteligente, las comprende. Ciertamente son rectos los caminos del Señor. En ellos caminan los justos. Mientras que allí tropiezan los rebeldes. Oremos. Dios, muchas veces hemos estado en esta Y en el camino de nuestras vidas. Y aunque sabíamos, Dios, que cuál camino debemos tomar, hemos tomado el camino a la ciudad, arruinando nuestras almas, pues escapándonos de una relación de amor contigo. Ayúdanos, Dios, ser sabios. Ayúdanos, Dios, cada vez que llegamos a esas decisiones. Fijar nuestros ojos, Dios, en la luz que has dejado encendida en la ventana de tu casa. Para regresar, para tener una comunión dulce contigo. Dios, entendemos que eso es solamente posible por los méritos y el sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Y el poder que podemos ver del Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias, Dios, por tu perdón. Gracias, Dios, por llamarnos. Gracias, Dios, por hacernos una familia en ti. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias, Dios, por hacernos una familia en ti.